Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. A partir de este martes 10 de enero empezaron los operativos para la verificación. La idea es de que el personal de seguridad pública encargada de llevar a cabo los operativos de verificación estén realizando conciencia entre los ciudadanos para que acudan a realizar dicho trámite y cumplan con este programa. Durante esta semana no implementarán infracciones, pero sí estarán deteniendo a los automovilistas para pedirles que realicen dicho trámite. Al respecto, este Día Central te informó que son alrededor de 30 vialidades en las que se estarán llevando a cabo estos operativos, como Boulevard Valsequillo, La 16 de Septiembre, Osa Mayor, Periférico Ecológico, entre muchas otras vialidades. Entonces te sugerimos que pongas mucha atención y si quieres conocer la lista completa, te invitamos a leer Periódico Central. En otro tema, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Beatriz Manrique, informó que no habrá prórroga para los transportistas que deban de realizar la verificación. Recordemos que en municipios como Puebla, San Andrés Cholula, Atlisco, Huejotzingo, San Martín, Texmelucan y Amozoc, así como Atlisco, ya está por vencerse el plazo para que realicen la verificación, pues les dieron un límite de 15 días más. Estos días ya están a punto de culminar. Al respecto, la funcionaria estatal aseguró que no habrá prórroga ni facilidades. Y si por algún motivo los concesionarios de transporte público no han acudido a realizar la verificación, dijo que tienen que meter una solicitud para que se les extienda un horario o se les permita un horario flexible, que no afecte el servicio. ¿Esto quiere decir que por la noche podrían acudir? Claro, te recordamos siempre y cuando hagas la solicitud. De lo contrario, empezarán a correr las infracciones a los transportistas públicos. En un hecho inaudito, resulta que un violador se hacía pasar por un reclutador de deportistas según acreditado por la UNICEF. Resulta que se dedicaba a reclutar a niños y adolescentes con la promesa de prepararlos para competencias internacionales. Hasta el momento van cuatro casos de abuso sexual cometidos a menores de edad y las autoridades piden que se hagan las denuncias correspondientes para que este criminal reciba su castigo. Y resulta que será a partir del próximo lunes 16 de enero, cuando ahora sí la Policía Municipal y la Dirección de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla Inicien con la inmovilización de los autos que hagan mal uso de los parquímetros. Recordemos que originalmente se había puesto como fecha límite el 9 de enero. Pero también el Ayuntamiento de Puebla iniciará una campaña de concientización durante todos estos siete días. Así que a partir del próximo lunes 16 de enero, si no portas correctamente tu matrícula y decides estacionarte en uno de los parquímetros, más vale que vayas preparando el dinero para tu infracción. O mejor te puedes evitar todos estos problemas y colocar correctamente tu matrícula. Y es que este programa de las arañas será implementado para evitar que haya gandallas y sinvergüenzas que quieran omitir el pago por el uso de los parquímetros. También te recordamos que ahora será la quinta hora la que te salga gratis y el programa de parquímetros se extenderá a los fines de semana. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda esta información en www.periodicocentral.mx y seguirnos como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.